El duque y la duquesa de Cambridge han adquirido muchos animales durante el encierro, que han sido como una terapia, reveló la pareja durante una visita oficial a Irlanda del Norte hoy. William y Kate estaban visitando Derry y London Derry para conocer a jóvenes de la ciudad y escuchar cómo las organizaciones se están involucrando en las comunidades para promover relaciones positivas. Comenzaron en el campus MAGI de la Universidad de Ulster, reuniéndose con estudiantes de enfermería con quienes, a principios de este año, habían hablado por videollamada para conocer sus experiencias de estudiar durante la pandemia y realizar prácticas en la primera línea de la respuesta COVID-19 en Irlanda del Norte. Durante su visita, la pareja también visitó el zoológico de mascotas del campus, organizado por la compañía local de zoológicos móviles Kids Farm, que visita regularmente el campus para ayudar a los estudiantes a lidiar con problemas de salud mental y ansiedad. Mirando a las gallinas en las jaulas, Kate le dijo al cuidador de mascotas tuvimos muchos animales durante el encierro. Durante el encierro, los animales suelen ser como una terapia. Y William reveló que habían adquirido muchos pollos. Al ver una tarántula en una jaula, Kate preguntó, oh, por favor, ¿puedo sostener la tarántula? ¿Cómo se llama? Cuando Charlotte comenzó a subir la mano de Kate, William bromeó diciendo que la araña estaba animada por el atuendo de Kate, un traje de pantalón morado de Emilia Wickstead, y dijo, tal vez no le guste tanto el púrpura, o tal vez piense que eres una flor. A William también le dieron una serpiente hembra para que la sostuviera, y la describió como muy genial y agregó, George está obsesionado con las serpientes, va a estar tan molesto que se perdió esto. Después de detenerse en el zoológico de mascotas, la pareja visitó el sindicato de estudiantes que estaba organizando un evento de hecho. Gracias por ver el video. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe IV are the last few years ago. Queen Margrethe IV Turismo de Awad